Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos I de España y V de Alemania. Fue apodado el César y con los territorios españoles heredados pudo unir a Castilla y Aragón en un solo reino. Esta biografía está realizada por petición de Tichís Soto y por Graciela Saldívar que quería saber qué pasó con los hijos de Juana la Loca. Carlos de Austria y Aragón nació el 24 de febrero de 1500 en Gante, Bélgica. Sus padres fueron los reyes de Castilla, Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Carlos fue el segundo hijo del matrimonio ya que tuvieron un total de seis vástagos. Fue nieto por vía materna de los reyes católicos y por la paterna del emperador Massimiliano I y de la duquesa María de Borgoña. Carlos nació en las letrinas del palacio Casa del Príncipe. Su madre había acudido a una fiesta cuando se encontraba en avanzado estado de gestación para así mantener controlado a su marido, Felipe el Hermoso, ya que era conocida la afición de este por las mujeres hermosas. En pleno baile, Juana sintió unos dolores en el vientre que pensó que eran simples retortijones y acudió a las letrinas del palacio para hacer sus necesidades, pero en vez de eso dio luz a su hijo sola y sin ningún tipo de ayuda. Juana quería llamar a su hijo Juan en honor a su hermano fallecido, pero finalmente se llamó Carlos en honor a su bisabuelo Carlos el Temerario. Antes de cumplir un año de edad ya tuvo diferentes títulos importantes como por ejemplo duque de Luxemburgo y caballero de la Orden de Borgoña. El 16 de noviembre de 1501, Juana y Felipe marcharon hacia terrazas españolas para ser jurados príncipes de Asturias. Carlos, con apenas un año, y su hermana Leonor se quedaron al cuidado de Margarita de York. En el año 1506, sus padres tuvieron que partir de nuevo para España, esta vez para siempre, para ser coronados como reyes de Castilla. Los hermanos se quedaron bajo el cuidado de su tía Margarita de Austria, que se comportaría como una madre con aquellos niños. Pocos meses después de la partida de sus progenitores, su padre, Felipe, falleció, y su madre fue encerrada en tordesillas por la supuesta locura que padecía. Carlos se crió al lado de su tía y de su abuelo Massimiliano. Este adoraba a su nieto. Carlos tuvo una excelente educación, teniendo los mejores maestros. Su abuelo quería convertirlo en un buen gobernante. El príncipe destacó en matemáticas, geografía, idiomas e historia. Carlos pasó su infancia junto a sus hermanas, a las cuales adoraba. También acudían a multitud de ceremonias y banquetes. Le encantaba ir de caza y la equitación. También practicaba mucho con la ballesta, convirtiéndose en un gran tirador. Carlos se fue convirtiendo en un joven de estatura media, ojos claros y cabellos castaños, de largo cuello, nariz aguileña y de mandíbula prominente. La deformidad de su boca era un rasgo característico de la Casasburgo, como también lo era el labio inferior muy grueso. Carlos sufría de prognatismo y se sentía muy acomplejado, ya que no podía evitar estar con la boca abierta en más de una ocasión. También tuvo problemas para masticar y para hablar. Prefería comer en soledad para evitar las miradas de los demás. Carlos era todo un conquistador con las mujeres. Desde muy temprana edad perseguía a las sirvientas y tuvo algún lío amoroso con alguna dama de la corte. A Carlos le gustaban muchísimo las mujeres. Esto lo había heredado de su padre, Felipe el Hermoso, que fue un hombre muy mujeriego. El 23 de enero de 1516 falleció Fernando el Católico, el último rey de Aragón, y Carlos puso rumbo a España para tomar posesión de los reinos de Castilla y Aragón. Durante la larga travesía fue acompañado por su hermana Leonor, que se mantuvo al lado del príncipe durante todo el viaje. Cuando ambos hermanos llegaron a tierras españolas, lo primero que hicieron es ir a ver a su madre Juana, la cual seguía encerrada en tordesillas. El recuentro entre Juana y sus hijos fue muy emotivo, al menos para ella. Carlos y Leonor quedaron horrorizados al comprobar que su hermana pequeña Catalina había vivido prácticamente desde que nació encerrada entre cuatro paredes junto a su madre. Carlos y Leonor sacaron a escondidas a Catalina, al menos para que ésta pudiera llevar una vida normal. Pero cuando Juana se percató de la ausencia de la niña, se declaró en huelga de hambre. Carlos decidió que Catalina volviera a tordesillas. No le interesaba que su madre muriera. Eso le traería un gran número de problemas si quería reinar en España. Juana tenía que permanecer con vida. Carlos y Leonor iniciaron un nuevo viaje, esta vez por tierras españolas, hacia Valladolid, Zaragoza, Barcelona y Valencia, donde Carlos sería jurado rey. Durante el camino conocieron a su otro hermano, Fernando. Este viaje duró cuatro años y Carlos fue reconocido como rey de Castilla y Aragón, uniéndolos en un solo reino. Por su paso por Valladolid, conoció a su abuela Astra, Germana de Foix. Ella había estado casada con Fernando el Católico, hasta el fallecimiento de éste. La bella Germana tenía 29 años y Carlos 17, y entre ellos surgió un apasionado romance. El joven rey siempre quería agradar a su amante, celebrando banquetes y torneos. Fruto de esta pasión nació una niña, Isabel, que acabó encerrada de por vida en un convento de Valencia. Cuando murió el abuelo de Carlos, Massimiliano I, no había dejado como heredero a su nieto, por lo que muchas casas reales presentaron su candidatura para poder ser elegidos como nuevos gobernantes de tan vasto imperio. El 28 de junio de 1519, Carlos fue elegido por los príncipes electores como nuevo emperador, siendo conocido como Carlos V de Alemania. Este nuevo nombramiento crearía muchos conflictos entre España y Francia. Francisco I de Francia intentó un acercamiento con Inglaterra. Este país sería un buen aliado contra España, pero Carlos, al ver la táctica del monarca francés, solicitó una reunión con Enrique VIII, el cual estaba casado con la tía de Carlos, Catalina de Aragón. Durante el encuentro, ambos monarcas firmaron una alianza, y Carlos quedó prometido con su prima, María. La princesa contaba por aquel entonces con 4 años, por lo que el enlace aún no podía realizarse. Carlos regresó a Alemania y fue coronado como emperador el 23 de octubre de 1520, en la ciudad de Aquisgrán. Poco después de su coronación, conoció a Lutero, y a partir del año 1521, Carlos empezó a luchar contra los protestantes y contra Francia, convirtiéndose el rey Francisco I en su mayor enemigo. El pueblo de Castilla estaba muy descontento con la figura del rey, ya que éste no sabía hablar castellano y aún menos entendía las costumbres del país. Tampoco entendían por qué Carlos prestaba más atención a sus otros dominios europeos que a Castilla. El pueblo acudió a las cortes para quejarse, pero el rey hizo oídos sordos. Carlos viajó a Alemania y dejó como regente al cardenal Adriano Utrecht, pero esto tampoco gustó al pueblo. Los comuneros se levantaron contra el rey y acudieron a Tordesillas para entrevistarse con la reina Juana. Ellos tenían la esperanza de que ésta aceptara ser la única reina, pero no fue así. Juana no quería gobernar. La nobleza castellana apoyó la figura de Carlos y las continuas obligaciones del pueblo llevaron a que ambos bandos lucharan en la batalla de Villalar, donde los comuneros fueron derrotados. Entre los años 1519 y 1523, el ejército de Carlos luchó los conflictos de las germanías, en Valencia y Mallorca. Los problemas a Carlos se le multiplicaban. Enrique de Albrecht tomó Navarra por la fuerza, pasando a ser conocido como Enrique II de Navarra, con ayuda del rey francés Francisco I. Durante la estancia de Carlos en Alemania, tuvo varias amantes. Entre 1521 y 1522, conoció a la bella Juana María van der Heyns, una sirviente. Fue un romance muy breve, pero muy apasionado, llegando a tener una hija llamada Margarita de Parma. Después, Carlos tuvo otro amorío con una noble, una dama de Nassau, con la cual tuvo otra hija, llamada Juana, pero que no llegó a edad adulta. Carlos conoció a otra dama en la corte de Bruselas, que recientemente se había quedado viuda. Ella se llamaba Ursulina de la Pena. Carlos se fijó enseguida en la belleza de aquella dama italiana, y fruto de aquella pasión nació Tadea de Austria. Carlos no podía prestar atención a todos los frentes que tenía abiertos a la vez, así que nombró a su hermano Fernando lugar teniente del imperio germánico. Una vez Fernando tomó el mando de aquellos dominios, Carlos se centró en una larga guerra contra Francia. En julio de 1522, Carlos volvió a España, y una vez instalada la corte en Valladolid, fue a visitar a su madre y hermana Tordesillas. Tras la visita, decidió que su hermana se casaría con el rey de Portugal, Juan III. Cuando regresaba a Valladolid, mandó llamar a su hermana Leonora a la corte española, ya que ésta había quedado viuda del anterior monarca portugués. Durante unos años, su reinado se centró en las colonias americanas, en los conflictos con los turcos y franceses, y en la persecución de los protestantes, ya que Carlos quería llevar el catolicismo a cada rincón de Europa. El monarca intentó invadir tres veces Francia, algo que le fue imposible, centrándose después en Italia. Pero por aquella época, su reino pasaba por una crisis económica, por lo que decidió romper su compromiso con su prima María de Inglaterra y mirar con deseo las riquezas de Portugal. Tras la batalla de Pavia, en 1525, Francisco I cayó prisionero, que en 1526, ambos monarcas tuvieron que firmar el Tratado de Madrid, donde la hermana de Carlos, Leonor, se uniría en matrimonio con el monarca francés. También se comprometía a no invadir más Francia. A cambio, Francisco tenía que devolver Borgoña a Carlos. El 11 de marzo de 1526, se casó en los Reales Alcáceres de Sevilla con su prima Isabel de Portugal. Carlos se enamoró de inmediato de la extraordinaria belleza de Isabel, y lo que iba a ser un matrimonio por dinero y por política, se convirtió en un enlace por amor. La pareja se amó muchísimo y no tardaron en traer hijos al mundo. Carlos tenía que ausentarse muy a menudo de España, dejando todo el peso de la gobernación entre las manos de su amada Isabel. Francisco I, que tenía un país muy debilitado por las sucesivas guerras contra España, se unió a Enrique VIII de Inglaterra, a Suleiman el Magnífico, la República de Venecia y al Papa Clemente VII, para luchar todos unidos contra Carlos. Esta unión se llamó la Liga Clementina. El enorme ejército de Suleiman el Magnífico cayó sobre Hungría, ya que su rey, Luis II, era aliado de Carlos. Además, estaba casado con la hermana del emperador, María. Un gran número de soldados turcos hizo temblar a Hungría, y Luis II decidió plantarles cara durante la batalla de Mohax, pero aquello resultó ser una auténtica carnicería para los húngaros. Miles de hombres fallecieron en el campo de batalla, entre ellos el rey Luis II. Carlos buscó venganza y decidió destruir la Liga Clementina y unir a toda la cristiandad contra Suleiman el Magnífico. Carlos mandó a su ejército a Italia, invadiéndola y tomando como prisionero al Papa Clemente VII, en el castillo de San Angelo. Inglaterra, Francia y Venecia, declaró la guerra una vez más a Carlos. Francia dirigió su flota a Nápoles. Al mando de esta estaba el almirante Andrea Doria. Carlos, mientras tanto, buscaba ayuda económica para hacer frente a los numerosos conflictos que tenía abiertos. Pero Francia sufrió un revés del destino. Andrea Doria cambió de bando, uniéndose al monarca español. Y la peste azotó a los tripulantes de los navíos franceses, evitando que éstos pudieran llegar a Nápoles. La Liga Clementina se disolvió. El Papa Clemente había quedado libre. Enrico VIII vivía ajeno a todo, ya que por aquel entonces estaba más entretenido con sus propios problemas, con su esposa Catalina de Aragón y su amante Ana Bolena. Y Francia se había quedado casi sin ejército, por la peste. Pero aún así, Francisco I intentó atacar una vez más a Carlos. En el año 1529, Carlos presentó ante las Cortes a su hijo Felipe, para que fuera reconocido como príncipe de Asturias. Después, Luisa de Saboya y Margarita de Austria firmaron el Tratado de las Damas, donde ponía fin a los conflictos entre Francia y España. Todo parecía que iba viento en popa y que Carlos podía estar un tiempo tranquilo junto a su amada esposa y su familia. Pero la sombra de Sulemán el Magnífico acechaba. Carlos decidió viajar a Roma para ser coronado por el Papa Clemente VII. Ese era su sueño, ser reconocido emperador por el propio Papa. Pero en pleno viaje tuvo que cambiar de planes. Su hermano Fernando pedía ayuda urgente a Carlos. El ejército turco amenazaba a la ciudad de Viena. Carlos ansiaba ser coronado, así que pidió al Papa Clemente VII que viajara hasta Bologna. Carlos hizo una entrada triunfal en Bologna y en febrero de 1530 fue coronado por el Papa en una magnífica ceremonia a la que acudieron nobles y personajes importantes de todos los puntos de Europa. Carlos se comprometió a ser el mayor defensor del catolicismo y de la iglesia. Tras la coronación, emprendió su viaje para reencontrarse con su hermano Fernando. El 1 de diciembre de 1530 falleció Margarita de Austria. Esta pérdida fue extremadamente dolorosa para Carlos porque no era solamente su tía, era su madre. Tras su muerte, Carlos necesitaba que alguien ocupara el cargo de gobernante de Países Bajos y pensó en su hermana María, reina viuda de Hungría. Carlos necesitaba a alguien que gobernara parte de sus dominios. Al cargo de España estaba su esposa Isabel, en Países Bajos su hermana María, pero necesitaba que alguien estuviera al mando del resto de su imperio y la persona más idónea era su hermano Fernando, que fue coronado como rey de los romanos, el 11 de enero de 1531 en Aquisgrán. En 1532, Carlos pidió la unión de todos los pueblos cristianos contra los turcos. El monarca consiguió un gran ejército y un gran número de nobles que la apoyaron tanto en el campo de batalla como económicamente. Carlos se puso al frente del enorme ejército e hizo frente a los soldados turcos, pillándoles por sorpresa. Soliman el Magnífico retiró rápidamente a sus hombres. La ciudad de Viena se salvó de ser atacada por el ejército turco. Carlos volvió a España tras la victoria, pero pasó poco tiempo en tierras españolas. Ciertos rumores llegaron hasta él, los cuales decían que el Papa Clemente VII se volvía a acercar a Francia para entalar una alianza. Carlos no lo dudó y viajó de inmediato a Bologna, donde se reunió una vez más con el Papa. Carlos quería que no se celebrase el futuro enlace entre la sobrina de Clemente VII, Catalina de Medici, y el delfín de Francia, Enrique, futuro Enrique II, pero no lo consiguió. A su regreso a España, se encontró con un nuevo problema. El pirata Barbarroja amenazaba las costas españolas. El 2 de enero de 1534, Barbarroja se apoderó de Túnez. Carlos partió con su flota desde Barcelona. El mal tiempo no impidió que el monarca y sus hombres llegaran a su destino, tomando el 16 de julio de aquel mismo año el puerto de la Goleta, y pocos días más tarde la ciudad de Túnez. Barbarroja huyó del lugar. Fue perseguido por el almirante Andrea Doria, pero el pirata consiguió escapar. Tras la expedición de Túnez, Carlos marchó a tierras italianas, donde fue muy bien recibido por el pueblo, pero la alegría del emperador pronto se esfumó. El 19 de febrero de 1536, le llegó la noticia de que Francisco I había invadido el ducado de Saboya. Carlos, que se mostró muy disgustado ante estos hechos, reorganizó sus tropas para enfrentarse una vez más contra el ejército de rey francés, mientras el nuevo papa, Paulo III, actuaba de mediador entre ambos monarcas. Carlos organizó un nuevo ejército en tierras alemanes, mientras avanzaba sin descanso hacia Francia desde Italia. Tenía en mente invadir el reino francés de distintos puntos, y así hizo, pero fue todo un fracaso. Las tropas de Carlos se enfermaron por distintas epidemias y también por la hambruna. Carlos solo consiguió atacar la ciudad de Marsella. En el año 1537, Carlos no se encontraba muy bien de salud, debido a que padecía gota. Además, se encontraba muy cansado de las continuas guerras con Francia, así que ambos países firmaron la paz. La hermana de Carlos, María, reina viuda de Hungría, tuvo mucho que ver, ya que prácticamente convenció a su hermano para firmar la paz. Carlos volvió a tierras italianas para reunirse una vez más con el papa Paulo III, y después emprendió el viaje hasta Francia, ya que tenía una reunión con su enemigo el rey Francisco. Leonor, que era la esposa del monarca francés, consiguió convencer a ambos reyes para que se reunieran. Dicen que el encuentro fue bastante amistoso. Más que enemigos, parecían viejos amigos, tratándose con la más absoluta cordialidad. El año 1539 fue fatal para Carlos. En la primavera de aquel año, perdió a su esposa Isabel tras que sufriera un aborto. La noticia fue un duro golpe para Carlos. Él amaba profundamente a su esposa. Durante los 12 años que duró su matrimonio, jamás miró a otra mujer, pese a haber sido un gran conquistador. Carlos no solo perdió a una esposa, sino que también perdió a una consejera, a una regente, a una amiga y a una confidente. La pérdida de Isabel fue muy dolorosa para el monarca y se recluyó en un monasterio, mientras el cuerpo sin vida de su esposa recorrería un largo viaje hacia Granada. Pocos meses después de la muerte de Isabel, Carlos tuvo que viajar precipitadamente a Gante, Bruselas, ya que había distintos problemas tanto políticos como religiosos. Carlos intentó solucionar la situación, pero no lo consiguió. Los católicos y los protestantes seguían enfrentándose entre sí. Los problemas se le multiplicaban al emperador, sobre todo en el año 1541, ya que no había conseguido un acuerdo entre católicos y protestantes. Además, Solimán el Magnífico se echó de nuevo sobre Hungría. Barbarroja volvía a recorrer el Mediterráneo y la paz entre España y Francia se quebrantó, por no hablar por los problemas de salud que padecía Carlos, como gota, bulimia y numerosas depresiones. Carlos envió a sus navíos y tropas a luchar contra Barbarroja, pero fue un completo desastre. El monarca tuvo que retirar a sus hombres, su flota quedó muy dañada y perdió un gran número de soldados. Carlos volvió a España para reorganizar un nuevo ejército, con la ayuda de su hijo Felipe, ya que Francia amenazaba con una nueva guerra. Y en el año 1542, Francisco I mandó a sus tropas a atacar Flandes, Milán y Cataluña. Carlos atravesó Italia con un nuevo ejército, hasta llegar a Países Bajos. Allí se enfrentó contra las tropas del duque de Cleves, el cual se había liado con Francia para atacar los dominios del emperador. Tras una sangrienta batalla, Guillermo de Cleves se rindió y pidió misericordia a Carlos. El monarca español se compadeció de él y le perdonó por todos sus actos. Mientras que la flota francesa estaba siendo terriblemente dañada por los navíos turcos en el Mediterráneo, aunque anteriormente fueron aliados, Carlos buscó nuevos apoyos y consiguió una vez más que el rey Enrique VIII de Inglaterra se uniera al emperador contra Francia. Mientras Francisco I se centraba en atacar Milán, las tropas de Carlos y de Enrique VIII tomaron Luxemburgo y París. Tras la caída de París, Francia no tardó en pedir la paz y el 19 de septiembre de 1544, Carlos y Francisco firmaron la paz de Crepi. En el año 1545, Carlos se centró en solucionar los problemas entre católicos y protestantes, pero al no conseguir nada por las buenas, lo intentó por las malas, reorganizando un nuevo ejército, al cual se le sumó a las tropas del Papa Paulo III, contra los príncipes alemanes que apoyaban las ideas de Lutero. Esta guerra se dividió en diferentes campañas, y éstas se llevaron a cabo entre los años 1546 y 1547. Tras las numerosas batallas por religión, las tropas de Carlos salieron triunfantes, y tras un gran número de vidas perdidas, Carlos organizó un comité de 16 miembros para que éstos encontraran una solución a los problemas entre católicos y protestantes. Después, Carlos volvió a España para formar a su hijo, ya que éste sería heredero de su vasto imperio. Entre los años 1545 y 1547, Carlos había vivido un breve pero apasionado romance con una bella alemana llamada Bárbara Blomberg. De este romance nació Juan de Austria, que sería posteriormente separado de su madre para ser criado en España. La vida de Carlos en España se vio afectada por su mala salud. Incluso se llegó a temer por su vida en varias ocasiones, haciendo incluso varios testamentos. Los aliados y enemigos de Carlos ya habían fallecido, como por ejemplo Francisco I, Lutero y Enrico VIII. Carlos, hizo un viaje junto a su hijo por Países Bajos, pero los príncipes alemanes se volvieron a levantar contra el emperador y los católicos. En el año 1555, Carlos se encontraba ya cansado de tantas batallas y de sus problemas con los protestantes. Finalmente, firmó la paz de Augsburgo, donde daba libertad a los alemanes para elegir la religión católica o protestante. Antes de regresar a España, Carlos decidió abdicar, dejando el imperio sacrorromano germánico a su hermano Fernando y a su hijo el príncipe Felipe le dejaba España, territorios italianos y las colonias americanas. El 8 de agosto de 1556, Carlos abandonó para siempre Bruselas, poniendo rumbo a España y a su llegada se instaló en el monasterio de Yuste. Allí se dedicó a descansar y a la oración. En el año 1558, las noticias de los fracasos bélicos de su hijo, los brotes del luteranismo en España y la muerte de su hermana Leonor hicieron que su salud se debilitara más. En el verano de aquel mismo año, Carlos se enfermó gravemente de paludismo, provocado por la picadura de un mosquito. Tras sufrir altas fiebres, el emperador falleció el 21 de septiembre de 1558, a los 58 años de edad. Carlos fue uno de los reyes más importantes de España y de Europa. Fue un hombre valiente y arrojado, todo un guerrero que no tuvo problemas de enfrentarse a otros países tantas veces como fuera necesario para lograr lo que él quería. Fue una excelente estratega y llevaba la guerra en sus venas. Era todo un conquistador. Los grandes problemas de Carlos fueron los turcos, Francisco I y el luteranismo. Vivió prácticamente toda su vida entre campos de batallas. Pero eso no quitó que fuera un hombre familiar. Amó a su esposa, a la cual fue fiel todo el matrimonio, y quiso demasiado a sus hermanas, que se convirtieron en figuras muy importantes para él. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos I de España y V de Alemania. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que a Graciela Saldívar y a Tichisoto también. Como en cada vídeo, agradeceros todo el apoyo que va teniendo el canal. Os estoy muy agradecida. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.